Hola amigos que tal En esta ocasión les voy a Voy a hacer un video sobre Un arma que estoy haciendo Pero esta vez no estoy utilizando cartón Sino papel Cartoncillo Uno que papel Normal pero se siente mas cartón que papel El arma que estoy haciendo Es una de estas Ahi esta el video Por si les interesa verlo Esta es una version de Que le metieron un motor Para que disparara cintas de esas Ligas que utilizan para amarrar Yo lo voy a hacer Más sencilla y solo Voy a hacer el exterior Aún tengo que ver como voy a hacer lo de la culata Y ver que hago Bueno para empezar necesito Bueno ya corte estos trozos de papel Los tengo que enrollar Son cinco Y nos vemos en un ratito Bueno ya enrollé estos Que son piezas que voy a ocupar A este le enrollé otro De estos rollitos Rollo 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 Y ya hice esto que va a ser el parte de De la pieza principal Este va a ir aquí Este va a ir por acá Algo va así Ahi ya van a ver como va quedando Bueno Ahi va casi quedando Ahi mas o menos a la medida Este es el cañon principal Esta es una pieza especial Que va aquí Ahora voy a pegar este Bueno Ya pegué la pieza Se supone que este es el cañon Que esta es la pieza de arriba Tiene que quedar mas o menos como este Aunque no se si se parezca Bueno ya le puse esta pieza que iba aquí Le puse esta pieza que va acá Y mas o menos va agarrando forma Se supone que debe quedar mas o menos así A ver que tal sale Bueno esto que esta aquí Se supone que es el cargador de la AK Se supone que va A ir metido así Pensando si le hago un hueco o no le hago Pero se me hace que si Le voy a tener que perforar ese pedazo Para que entre esta pieza Bueno ahi va agarrando forma ya Nada mas le falta ponerle el cargador Digo El mango para el gatillo Y bueno ver que madre le pongo acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!